Por una salida pacífica y democrática, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 19. La Iglesia Católica en Bolivia, representada por los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, comparte y acompaña las preocupaciones del pueblo, ora con fervor y clama por una salida pacífica a la crisis política que actualmente enfrentamos. Nos preocupa el peligro de confrontación entre bolivianos que nos amenaza ante un proceso electoral que, a pesar del comportamiento ejemplar de los votantes, ha perdido credibilidad por las irregularidades que han tenido lugar en los tiempos y resultados del proceso de cómputo de las elecciones generales. En estas circunstancias, no es sensato apelar a movilizaciones y contramovilizaciones que pueden desencadenar fácilmente en enfrentamientos y saldos lamentables. Apelamos a las autoridades y líderes que detentan poder de decisión a viabilizar una salida pacífica y concertada por el bien común de nuestro pueblo. No tengamos miedo a dirimir nuestras diferencias en el escenario de libre debate y decisión por vía de las urnas en democracia. En sintonía con los informes y pronunciamientos de organismos internacionales como la OEA y la europea y la opinión expresada por el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, consideramos que una segunda vuelta con una supervisión imparcial constituye la mejor salida democrática al momento que vivimos. Como Iglesia Católica en Bolivia, estamos dispuestos a colaborar en el proceso de pacificación del país. A los fieles bautizados y personas de buena voluntad, les alentamos a seguir orando por una salida justa y pacífica. Que el Señor de la historia, que quiere el bien de todos sus hijos, ilumine y acompañe nuestras decisiones. La Paz, 23 de octubre de 2019, Consejo Episcopal Permanente, Conferencia Episcopal Boliviana.